Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos en el calendario abril 2015 en el cual vamos a tener los horarios, bueno el horario ya definitivo y la programación que vamos a tener en estos días de este próximo mes, ok, para que no se me hagan bolas y más que nada para aquellos que entran al canal y ven que he subido videos y no les ha gustado, que es lo que he subido, sino que están esperando otra serie más que nada, pues bueno aquí tenemos el calendario por fin. La verdad es que yo creo que es algo bueno para el canal más que nada, como se pueden dar cuenta tengo muchísimo Skyrim, es uno Skyrim, otro otro video, uno Skyrim, otro diferente y así, ¿no? Bueno, ¿por qué tengo tanto Skyrim? Porque a la gente le ha estado gustando demasiado, demasiado que yo juegue Skyrim, más que nada gente de Estados Unidos que nos ha estado visitando le ha estado gustando muchísimo que esté subiendo las misiones de Skyrim, variadas, ok, sin hacer spoiler más que nada. Y bueno, por eso es que tenemos mucho Skyrim, además de que también pienso que es un juego bastante bueno para subirlo al canal, ok. En la parte de hasta arriba, en rojo como podemos ver, en esta parte de aquí vemos 2.30pm que va a ser el horario definitivo para estas series cada vez que se suban, ok, va a ser a las 2.30pm. El horario es menos 6.00pm, horario central México, ok, para quien no sepa. Y bueno, pues estamos a 29.00pm, faltan todavía unos días para terminar el mes, faltan 2 días. Esos videos no los he publicado aquí porque de todos modos ustedes ya los verán y yo creo que no sería bueno publicarlos de una vez. Sino que pues ya vamos a esperarnos a que termine el mes, faltan 2 días, como saben en este mes estoy subiendo la doble video por día, solamente este mes. Y bueno, tenemos aquí lo que serían los cuadritos de nuestras series, ok, por así decirlo. Y vamos a comenzar con miércoles 1 que va a ser Skyrim, continuamos con Mind for Death el día 2 jueves. El 3 viernes va a ser Skyrim otra vez, ok, va a ser 1 si 1 no, y va a ser al... el sábado va a ser al Zombies Must Die, AZMD, ok. Skyrim, UnTornet, Skyrim, Mind for Death, Skyrim, Narcomods, Skyrim, Cube World, Skyrim, Cities, Skylines, Skyrim, AZMD, Skyrim, UnTornet, Skyrim, Mind for Death, Skyrim, Narcomods, Skyrim, Cube World, Skyrim, Skyrim, City, Skylines, Skyrim, AZMD, Skyrim y UnTornet, ok. ¿Por qué tanto Skyrim? Bueno, pues como les he mencionado, la verdad es que me ha estado atrayendo muchos suscriptores, muchos comentarios, me han atraído de hecho likes y dislikes, que todo es bueno aquí la verdad, todo lo vale. Como saben, ya acabo de entrar a una nueva network que se llama Freedom, y bueno, la verdad es que me pide que me organice bien mis videos porque estoy subiendo muy muy random, ok. Les voy a, ahorita les comento donde está subido el calendario, eso no se preocupen, hay varios lugares para que lo puedan ver, en caso de que digan, ah bueno, es que tal día, déjame ver que tal día, por ejemplo, martes 14, va a subir City Skyline, no me gusta mucho City Skyline, me voy a esperar a mañana, no lo voy a ver, no importa, no se preocupen. El día de mañana sube Skyrim, o sea, el día miércoles 15 sube Skyrim, y ese sí me interesa, ese sí lo quiero ver, no, o por ejemplo, AZMD, no, Alzheimer's Day, me gustó esa serie, me gustó ese juego y quiero ver de qué se trata, pues bueno, el jueves 16 lo veo, no. Para que no se hagan bolas más que nada, y para que yo no me haga bolas porque, obviamente, me he estado haciendo muchas bolas de tantos juegos que hay que subir, y de hecho me faltan muchísimos más, no. Pero bueno, les voy a leer la parte de hasta abajo para los que no lo puedan ver, perdón por la ortografía, pero ahora sí que lo hice de volada, lo hice súper rápido porque no tengo mucho tiempo ahorita, ¿vale? Bueno, lo que dice abajo dice, este horario es definitivo, no se va a cambiar, ¿ok? Los juegos van a variar según se terminen las series o por algún otro motivo, ok, ahí como que se me cortó la letra, pero no se preocupen. O por algún otro motivo, ¿ok? El horario está en la parte de arriba y habrá uno que otro, otro, uno que otro video subido cualquier día o extra o como video informativo, etcétera, etcétera. ¿A qué me refiero con esto? O sea que si yo subí el lunes 6 un tornet, por así decirlo, ¿qué es lo que puede pasar ahí? Es que pueda yo subir un video informativo de un evento, de una noticia, de video blog, o hasta, por ejemplo, pueda subir de otro juego. Y, por ejemplo, si subo de otro juego, como son los de Unity, que son para los de PC de pocos recursos, pero que se quieran divertir también con unos juegos bastante buenos, les recomiendo de Unity porque voy a estar subiendo de esos, no se necesita ni siquiera tarjeta de video para poder jugar esos juegos. Los juegos son muy buenos y aquí, por ejemplo, en esta subida va a variar lo que sería el tiempo, ¿ok? El tiempo de no de subida ni de cuánto va a durar, va a durar media hora, como siempre, pero lo que sí va a variar sería cuándo y a qué hora se va a subir, ¿no? Por ejemplo, no escojo específicamente el lunes 6, sino que yo agarro el jueves 23, así tal cual, ¿no? Y no va a ser subido a las 2.30 de la tarde, sino que es un horario en el que va a variar, podría ser a las 9, podría ser a las 4, podría ser a las 10 de la noche, según esté planteado mi tiempo, para que yo pueda subirlo, ¿ok? Y puede ser cualquier día, ¿ok? Bueno, ahora vamos en dónde está subido este calendario y en dónde lo voy a subir, porque se me olvidó un lugar donde lo tenía que subir, pero no se preocupen, igual lo voy a hacer, ¿ok? Vamos a mi Facebook, como pueden ver aquí está mi Facebook, estoy adentro y todo el pedo, no hay ningún problema. Aquí, en la página Yogurtron TV, es en Facebook, obviamente, también lo subí, como lo pueden ver, aquí está, justamente, no hay ningún problema, le pueden dar clic y lo pueden ver, no olviden dejar su like, no mantengo 62, dejen su like, no sean gachos, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la otra forma de poder ver este calendario? Muy sencillo, en mi canal, en YouTube, en la parte de acá arriba, donde está mi network, que dice que hay una F negro, con gris, F fondo negro, F gris, dice Freedom, dice My Freedom, está Google, está Twitter, está Facebook y al último está un planetita, que es lo que trata esto, simboliza que es un superlink, ¿ok? Le damos clic y nos va a mandar a, justamente, donde tengo el calendario también igualmente subido, como pueden ver, el favicon en esta página, tiene también el iconito de Facebook, porque es la misma imagen que tengo en Yogurtron TV, ¿ok? Ahora, si ustedes no tienen Facebook, que no creo que no tengan Facebook, pero supongo que algunos no tendrán, no es necesario que estén loggeados en Facebook para poder ver la imagen, ¿ok? Ahorita me acabo de salir de Facebook, vamos a darle al iconito este del mundito, ¿ok? Le vamos a dar clic y como pueden ver, estoy afuera de Facebook, pero aún así puedo verlo, así que no hay ningún problema de que no puedan verlo cuando se van a subir los videos al canal, ¿ok? Y también, otra cosa, sería que lo voy a subir en todas las descripciones de todos los videos, bueno, de los videos que van a salir a continuación, ¿ok? En la descripción de todos los demás videos, para que no tengan ningún problema, ¿ok? Ahora sí que, perdón por, por este, por cómo lo escribí, porque la neta lo hice rápido, como pueden ver, aquí se me cortó el texto y no me había dado cuenta, aquí en vez de otro dice OTR, ¿ok? Y ahora sí que me disculpo por eso, pero no tengo ni siquiera tiempo como para cambiarlo, ya si veo en unos dos o tres días, ya lo cambiaré, no se preocupen. En caso de que no entiendan, pues está ahí mi canal para que me dejen su pregunta, su cuestión de el por qué, tanto es que hay, porque muchos se lo van a preguntar seguramente. Y bueno, pues aparte de eso, pues también tenemos, aparte del canal, pues tenemos el Facebook, ¿no? Por cualquier pregunta que tengan. Y bueno amigos, pues hasta aquí dejo el video de hoy, espero que les haya gustado, súper rápido, súper sencillo. Los videos que se van a subir el próximo mes, o sea, acabando marzo, o sea, abril, para que no se me confundan. ¿Qué videos se van a subir por día? Va a ser uno por día, ¿ok? Y pues toda la semana, todo el mes, en caso de que no les guste alguno, pues bueno, nada más esperan para el siguiente, o dentro de dos días, o etc, etc. Nos vemos en la próxima, mis chavos. Bye, bye.